Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a hablar, os voy a hablar Vamos a cotillear un poco cuáles han sido mis últimos productos recibidos o que he ido a un evento y me han dado cositas y vamos a abrirlo y vamos a cotillear entre todos Como siempre os digo en este tipo de vídeos tenéis toda la información, enlaces de interés todo en la caja de información del vídeo Si veis Youtube como yo en Apple TV tenéis que verlo desde el móvil o desde el ordenador Somos unos marginados Voy a empezar por este producto, todavía ni lo he abierto Es un cepillo facial y corporal Me ha gustado por el tema de corporal porque sabéis que sí que tengo cepillos faciales como Foreo o como Clarisonic pero corporal no tengo ninguno y me llamó mucho la atención por eso Vamos a destriparlo Se llama Spin for Perfect Skin Es como un pareado Y es de My Life My Shop Pero lo dicho, os dejo el enlace en la caja de información Viene así en este formato, viene la cajita Hay varios colores para elegir Yo elegí el rosita Me gusta el rosa Está genial porque con este formato que tiene la verdad es que lo puedes meter debajo de la ducha Es lo que tiene que tener un cepillo de este tipo Y este es el cabezal que a mí más me interesa y más me llama la atención que es el corporal Para que veáis así un poco el tamaño que tiene Está fenomenal A mí, no sé, me gusta mucho el tema de la esfoliación corporal y todo esto Siempre me gusta mucho esfoliarme el cuerpo para regenerar células muertas y estas cositas Y un cepillo la verdad es que ayuda muchísimo Entonces me gusta mucho la superficie que tiene para toda la zona de los brazos Que bueno, yo esta zona de los codos se me reseca muchísimo Toda la zona de los brazos, toda la zona de las rodillas Y bueno, luego tiene también para los pies Que viene con este cabezal Ahora os los voy enseñando de cerca Y está genial porque es una piedra pómez Y para facial está muy bien porque viene con dos tipos de cepillo Este tiene la cerda un poquito más dura Quizá para días que queramos hacer una esfoliación un poquito más intensa A mí este por ejemplo me va a gustar mucho Yo siempre digo lo mismo Voy a Madrid, noto toda la polución en mi rostro Y me gusta notar que un esfoliante arrasque un poquito Que una mascarilla sea un poco más intensa Y en este caso pues que este cepillo sea un poquito más fuerte Y este otro es súper suave Entonces para diario viene muy bien Como os digo lo estoy abriendo ahora mismo Os iré contando por redes sociales a ver que tal, que me va apareciendo Y como sabéis hago a veces vídeos de hablemos de productos Así que si queréis que os hable de este Que si lo he probado, que me parece y demás Dejadmelo en comentarios Bueno estuve en un evento de Maquillalia y de Vita33 Que Vita33 es una tienda que tiene productos como muy naturales Voy a empezar por Vita33 Yo ya había probado cosas de ellos Tengo un champú que me gusta un montón Que dentro de poco lo veremos en productos acabados Tienen infusiones, en fin Me estoy moviendo un montón y tengo que estar todo el rato desenfocada Tienen cosas de alimentación, té, de todo Viene esta pasta de dientes que la viene el evento y me llama mucho la atención Y luego también la he visto ya que por Instagram me ha sacado alguna compañera Y es una pasta de dientes de color negro Voy a robarle una foto a Merilu y os la pongo por aquí Que cosa más curiosa Este producto está hecho de glucomanano de conjac ¿En serio? Como las esponjas No me esperaba encontrarme arroz Té verde de la marca Jogity Esta marca ya la he probado La venden aquí también en Vita33 Estas barritas también las había probado ya Las Robite Que yo soy muy de barritas para el gimnasio Y estas cosas Siempre me gusta llevar encima Viene un lápiz de ojos azul Y un contorno de ojos Los contornos de ojos nunca vienen mal Paso a Maquillalia Y estas son algunas de las novedades Yo creo que han traído Bueno, comentaros Que no Que esto me desenfoco Comentaros que han traído NYX Bueno, ni que me lo hubiesen traído a mí, a mi casa Están vendiendo NYX En Maquillalia Para que lo sepáis Bueno, pues vienen estas brochas Que me quedé flipando en el evento Porque son súper suaves Son de Makeup Revolution Que no es una marca que a mí Vamos, que no es una marca que me llame nada la atención No sé por qué Y son estas Y es que son súper suaves O sea, que cuando las he visto en el kit de prensa Me ha hecho muchísima ilusión Soy la tonta de los pinceles también Y bueno, tienen muy buena pinta Se nota mucho que son pinceles sintéticos Pero la verdad es que son muy suaves Y cuando usas tantos, tantos, tantos pinceles Pues siempre son bien recibidos Son súper suaves, eh Hay un montón de sombritas de la marca HIN Con la paletita Que es una paleta que ya estoy viendo Que son los bordecitos metálicos Para, pues eso Comprar las sombras sueltas y hacerte tu propia paleta A modo económico, pues es una opción Y este le probé No lo voy a abrir de momento Es un colorete en crema Que me encantan los coloretes en crema Es un color muy bonito Por último voy a abrir un paquete de Ayer Que la verdad es que trae muy poquita cosa Pero bueno, ya aprovecho este vídeo y os lo enseño Este me ha tardado más que otras veces Me ha tardado como tres semanas Pero vamos, tres semanas tampoco pasa nada He repuesto este Makeup Remover Pen Es un lápiz Que la punta está mojada Con desmaquillante Y entonces para cuando haces el eyeliner Y quieres retocarlo Me encanta este producto Es súper barato Y bueno, lo venden en Ayer Y siempre repito Me gusta mucho Y aquí pues nada Os voy a contar Mira, es que no sabía que había comprado tantos Aquí hay otro De repuesto He comprado especias Sobre todo Aquí están Las especias de Mr. Dash Me gustan muchísimo Tengo que confesar Que llevo unas semanas Que no estoy cuidando nada Mi alimentación Estoy como Lo que suele pasar Pierdes un montón de peso Y dices Estoy harta Necesito un respiro Bueno, ahora seguiré Las especias ayudan un montón En las dietas Porque hace que todo te sepa Un poco más rico Es todo a la plancha Al vapor y demás Entonces las especias ayudan mucho En ese sentido Y no son todas para mí Esto es porque Se las he enseñado a mi madre Y a mi madre le encanta el picante Y entonces le he comprado Por ejemplo esta Extra Spicy Os las voy a poner todas En la caja de información Esta que es Southwest Chipotle Chipotle Siempre digo lo mismo Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Ya me comentáis Si queréis que os hable Algún producto en particular En particular Y nada más No tengo nada más que decir Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao